La influencer y el cantante ya no pretenden ocultarse. Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación el pasado mes de septiembre tras siete años de unión y una hija en común. A través de un comunicado los famosos aseguraron que la ruptura fue en los mejores términos. No obstante, a los pocos días se filtraron las imágenes de la influencer junto a Álvaro de Luna que habrían provocado que el publicista deje de... Ahora, cuando el tiempo ya pasó la barcelonesa quiso abrirse en canal y concedió una entrevista a la vanguardia donde se sinceró acerca de su nuevo proyecto profesional. El podcast Entre el Cielo y las Nubes que, de acuerdo a sus revelaciones, representa cómo se siente actualmente, me define un poco. Es como sentirme entre algodones. La sensación de... Cabe destacar que el objetivo de estos contenidos grabados en audio es demostrar que las mujeres no necesitan de los hombres para crecer profesionalmente. ¿Para qué necesitamos nosotras a los hombres? Afortunadamente eso está cambiando. Aunque aún se sigue escuchando estás donde estás por ser hija o pareja de... Respecto a su ex marido solo tuvo palabras de agradecimiento. He sido muy feliz. Él me ha dado el regalo más maravilloso.